Es Noche de Halloween, en el casino de la Universidad Austral de Valdivia, se realiza una fiesta organizada por los estudiantes de construcción civil. A pocos metros del casino, pero dentro del mismo campus, una pareja busca espacio para su intimidad. Están a las orillas del río Valdivia. Un pequeño sendero de tierra parece el escenario ideal para otro furtivo romance entre jóvenes de ese plantel. Sin embargo, todo cambiará repentinamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 en la Universidad Austral de Valdivia. Es el sueño de toda su vida. Cintia es la hija mayor de un humilde matrimonio. Olivia, su madre, dueña de casa, trabaja en una feria. Sí, pero ya estoy terminando. José, su padre, es albañil. Esa mañana, Cintia está agotada. No durmió en toda la noche, terminando una maqueta para la universidad. Estoy súper orgullosa de ti. Este es un trabajo que no lo hace cualquiera. Mira los detalles que tiene, sí, preciosa. No, no, realmente estoy. Mami, soy tan feliz, me decía, ahora lo tengo todo. Tengo mi carrera, voy a estar en mi universidad. Estaba feliz, tenía todo lo que quería, me decía ella. Oiga, pero yo también estoy orgullosa de usted. ¿Cómo no voy a estar orgullosa del mejor albañil de la región? Nunca le gustó el trabajo de su papá. Y yo odiaba ese trabajo, me decía, mami, tan sacrificado ese trabajo para mi papi. Me decía, cuando yo saqué algún día, me decía mi carrera, mami, yo misma te voy a construir tu casa. Además, le digo una cosa, si usted no me hubiera ayudado, yo tampoco hubiera terminado esto. Pero si le puse unos palitos, después te corté unos palitos. Pero son los palitos precisos, mire, justo la medida. Cuando había que hacer maqueta, nosotros con el papá cortábamos, cortábamos, le ayudábamos a cortar las casitas, cositas que había que pegar chiquititas. Pero ella nos daba la medida y nosotros le ayudábamos a cortar. ¿Y alcanza a estar mirando? Me ha pegado un ojo esta niñita durante toda la noche. Pero no le va a ser muy bien eso, ¿eh? ¿Quiere que le sirva su lechecita al tiro? Ya, ya, pero voy a dejar esto en mi pieza primero. Me voy a echar las cositas por la noche. ¿Cuándo le sirvió? Desde hace un año, Cintia pololea con Jorge Romero, un alumno de construcción civil de Inacap. Sin embargo, en el último tiempo, la relación ha ido sufriendo un lento, pero progresivo deterioro. Pucha, este tiempo que estuvimos separados, creo que no es bueno que sigamos juntos. ¿Por qué decías? Porque lo pensé harto y... y quiero estar sola. En mayo, más o menos, ella le puso final por oleo, porque quería dedicarse a su carrera. A ti te gusta carretear, a mí no. Nunca salimos juntos. No sé, hasta a veces siento que prefieres carretear que estar conmigo. Yo te quiero, Cintia. Siempre supimos que éramos diferentes. Sé que me gusta carretear, pero no sé. Jorge, si no te estoy reclamando. Lo que pasa es que siento que no tenemos mucho en común. Efectivamente, después de terminar con Jorge, Cintia se concentró casi exclusivamente en sus estudios. Este era su segundo intento en arquitectura. Antes, estuvo en Osorno, pero había fracasado por problemas económicos y familiares. Y ahora, no quería repetir esa experiencia. Hola, ¿cómo estás? Sus compañeros de curso más cercanos eran Evelyn Millar, Rafael Vidal y Pablo Mancilla. Con este último, había estado en Osorno. Soñé que estabas en Osorno por los compañeros de escuela. Me dio un poquito de nostalgia. Oye, ¿no les tiene que tomarse un cafecito? Ay, sí, por favor, vamos, vamos. Yo tengo que terminar esta cuestión ahora, así que si no me va a sacar el medio rojo. Pero, puta, pues, si cualquier cosa que se te envíe, yo te hago acordar. Vamos, toma el cafecito. Ah, no, tú por mientras, ¿nosotros te seguimos? ¿Nosotros estás cansando? No, solo, ¿qué lata? Oye, a ver, mira, mira, mira por ahí. ¿Cómo se integraba Cintia al resto de sus compañeros en la universidad? Todos dicen que ella era muy, muy cariñosa. Yo era muy simpática, muy amable. Ese año, también se había matriculado en la Escuela de Arquitectura Carlos Núñez, un joven de 22 años, hijo de un conocido comerciante o jalatero de Valdivia. Hola. Mira, ¿no está muy oscura? Ay, Rafa, si estás bien toma quieta. Si al profe igual le gusta tu terminación, así que quieto urgí, igual te va a poner buena nota. Bueno, eso es cierto. No como nosotras, las pobres mechonas, que siempre seremos perjudicados. ¡Cabra! 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 Dice que Carlos y Cintia estaban en primer año, pertenecían a grupos distintos, y el contacto entre ambos era prácticamente nulo. Carlos Núñez y la Cintia, yo nunca los vi conversar, saludarse, y como que no se conocían tampoco. Nunca los vi juntos. La conocía como compañera, no le sabía tipo de amistades, no le sabía su relación amorosa, nosotros teníamos una relación de compañeros que nos encontrábamos en la universidad y nada más. Además de estudiar arquitectura, Carlos Núñez colaboraba con su padre en el negocio de la hojalatería. Oye, Carlos, ¿cómo te va la universidad, hijo? Bien, papá, ¿cómo vas? Sí, sí. Oye, es la Viviana. Por esa época, pololeaba con Viviana Velázquez, una joven de Calbuco que estudiaba ingeniería comercial en Valdín. Hola. Bueno, yo los dejo, ¿ah? Tengo algo que hacer adentro. Ya. La relación entre ambos funcionaba bien, e incluso en el último tiempo, Carlos se había trasladado a vivir a la cabaña de su polola. Después podríamos ir a mi casa, ¿no? ¿Y a qué? No sé, pues, a conversar, ponte tú. ¿A conversar? Ya, pues vamos. La tarde del viernes 31 de octubre, Cintia se preparaba para salir de compras al centro de Valdivia. Y me dijo, yo voy a ir a comprar mis materiales, me dijo, y después voy a llegar como a las ocho, me dijo, voy a venir a tomar la once contigo. Y después me voy a ir a la escuela, me dijo, porque tengo que entregar un trabajo mañana, por el día sábado. Te ves preciosa. Te gusta mucho. Te ves muy linda. Debe estar linda mi niña, le dije yo. Y ella me dijo, a mí como tú eres mi mamá, tenés que tirarme el piropo. Esa tarde, Cintia fue al centro, compró sus materiales y luego regresó a la casa donde compartió con su padre. Cerca de las 10 de la noche, se dirigió a la escuela de arquitectura. El plan era avanzar en un trabajo de la universidad y luego dirigirse a una fiesta en el casino, ubicado en el mismo campo. Esa noche, Cintia no alcanzó a despedirse personalmente de su madre. Me dejó un papel escrito y me dice, mami, me fui a la escuela, al taller, me dice. Luego vuelvo, no te preocupes por mí, me dice. Me dejó escrito ella. Te amo mucho, Cintia. En la escuela de arquitectura, Cintia estuvo trabajando junto a sus compañeros Pablo Mancilla y Evelyn Millar. Estaba calcando un plano para después hacer una maqueta. Ese viernes era noche de Halloween y los alumnos de construcción civil habían organizado una fiesta muy particular. ¿Cómo estamos para ir a la fiesta anti-Halloween? ¿De cinco, no? Sí, pues tenemos que ir a cachar de qué se trata, pues chicos. Y yo nunca he ido a una fiesta anti-Halloween. Bueno, pero yo me muero de nota. ¿Y por qué le habrán puesto anti-Halloween? Anti-Halloween, para hacer huevas que la gente... No hacer las típicas huevas que la gente hace en Halloween, ¿cachai? Típicas fiestas huevas. Ya, pues Cintia, ¿hasta qué no nos vaya a tener acá, más o menos? Estoy aburrida. Te juro que un ratito más. Te juro que me falta súper poquito. ¿Cuánto poquito? Sí, un poquito. Llegó el guardia como a la una. Buenas noches. Buenas noches. Niñitos, vamos andando. Aquí vamos a cerrar la facultad, por favor. Ya se. ¡Bien, no, no, no! ¡Bien, no, no! ¡Bien, no, no! ¿Vamos, Cintia? No. Sí, vos, Cintia, vas. ¿Me vas a dejar sola? Si te tinca ir, si te tinca ir. Ya, bueno, un rato. Más que un rato, un ratito. Vamos, ya. Vamos. Y ahí nosotros caminamos hacia el casino. Estuvimos afuera un rato, conversando, ahí como que se nos unió más gente. Ya, si igual vamos a entrar. ¿Dónde han visto una fiesta, Lucas? A mí no me estoy con mucho tan ferventor. Ay, pero Cintia, ¿qué quedamos? Si quedamos, ¿qué va a oír o no? ¿Sí o no? A esas alturas, ¿tú dirías que Cintia estaba un poquito pasada de trago, por ejemplo? Había tomado, sí, pero yo no la notaba así como que estaba bebida o algo así. Aparte va a estar rebueno. ¿Dónde hay que entrar una fiesta, Lucas? Anti-Halloween. Yo no tengo la plata completa. Pero además, si tú no cacháis la fiesta, anti-Halloween. Pero yo no tengo la Luca tampoco. Ya. Ahí llegó Carlos Núñez, con otros amigos. ¿Qué pasó? Hola, po. Hola, ¿cómo estás? Ah, de una salvecita. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo va? ¿Y qué onda? Y ahí él llegó con sus vasos e invitó a la Cintia a servirse. Nada, andábamos carreteando, estaban todos los monos disfrazados. ¿Tú no llegas borracho? No, para nada, en lo absoluto. ¿Qué pasa cuando llegabas? A ver, llegamos a la fiesta y bueno, ahí nosotros como son compañeros, y eran los únicos compañeros que habíamos visto en la fiesta, era lógico que, oye, vengan para acá y tomemos todo aquí juntos. ¿Eso afuera del casino? Claro, afuera del casino. ¿Tú tienes un contacto más cercano con Cintia? ¿Qué pasa con otras personas? Sí. No, empezamos a entablar conversación. ¿Vaya a entrar, no? Ay, no sé, no tengo ninguno. Pero yo no consigo entrar. Qué bueno. Bien. ¿Querés que te sorprenda o no? ¿Ah? Sorpréndeme. ¿En serio? Pero si la sorprendo, baila conmigo, ¿no? Ya, pues. ¿Ah? Ya. Espéreme acá. Carlos Núñez pagó su entrada a la fiesta y se dirigió a la puerta de salida del casino. Un acceso controlado por su amigo Richard Garay, a quien le pediría un favor muy especial. Y me dice que anda con su polola y que si yo la puedo dejar pasar. La solución que le di después de que me cateteo tanto, que yo le podía timbrar la mano y que ingresara por la entrada principal, como que ella había estado dentro de la fiesta. Bueno, igual yo le dije que andaba con mi polola, pero no porque yo tuviera una relación con Cintia, sino que porque era como más aceptable que... O sea, que Richard me dijera, ah, que sea más considerado, que me dijeran, ah, anda con su polola, ya. Estamos, 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 estamos. ¿Eh? ¿Qué dije? Ah, la tengo, timbradita la mano, timbradita la mano. Por favor. ¿Tú dirías de Frenton que Carlos estaba en un plano de conquista hacia Cintia en ese momento? Yo diría que sí, sí. ¿Y la respuesta de Cintia frente a esa actitud de Carlos? Yo creo que ella sí se dejó como llevar, así. Como que no, no tenía resistencia a nada. Venga, vamos. Oye, pero sí. Pero, pero, Cintia. Pero adentro. No fue una cosa que yo le dijera, oye, vamos a la fiesta. Ni que le preguntase, sino que fue una cosa como, oye, entramos a la fiesta, ya son las tres, ok, pues entramos a la fiesta. Y se fue todo el montón. Y me pasa la mano de ella, y yo le tiemblo la mano. Nos tiemblo la mano porque se armó un ajetreo, ya. Y yo le pesqué la mano, se la tembró, me la tembró a mí, y nos fuimos a la fiesta. ¿Ya bailamos? Sí. Ahí nos fuimos al tiro a bailar. ¿Cintia baila todo el tiempo con Carlos? Sí, con él solamente. El casino estaba repleto. Poco antes de las 4 de la mañana, Cintia se topó casualmente con su amigo y compañero en arquitectura, Rafael Vidal. ¿Andáis solos? Sí, ando solos. Sí. ¿Y llegaste recién? Sí, no, no. ¿Y vos querés una o no? No, gracias. ¿No lo vayas? No, estoy manejando, sí. ¿Solo porque andáis manejando o no? Sí, a mí. No lo vayas. Nosotros salimos en un rato con el Pablo afuera del casino y cuando volvimos estaba ya Núñez con Cintia abrazado y se estaban dando besos. Y ahí yo cometí el grave error de haberme dado unos besos con ella, pero no fue una cosa que yo la haya estado planificando de antes, sino que fue una cosa que sucedió en el momento, una cosa que a veces uno no sabe cómo responderla, porque son impulsos que uno a veces no los evita, no como que no los controla. Se dio la oportunidad, nos dio un par de besos, a lo que ella tampoco se negó, porque yo nunca la forceé. Nosotros con Pablo nos miramos, pero no nos dijimos nada, tampoco le dijimos nada a ella. Como que... Pero sí lo hallamos súper raro. Sí. ¿En qué sentido raro? En que Cintia estuviera con Núñez, siendo que no se conocían y que Núñez estaba pololeando. Vamos al baño, compañero, al baño. Ya, pero espérame. Bueno, yo me metí como el baño de hombres primero, me metí primero y habíamos quedado juntarnos por ahí, o sea, ahí en el lobby, en el hall, en el acceso hacia los baños. Cintia salió del baño primero que cargo y se encontró con su ex pololo, Jorge Romero. ¿Por qué me veo fea? Sí. Te veí como si fuese yo otra. Cuando salí, a uno igual le echó una mirada de 360 para ver si ha salido o no ha salido del baño y la veo adentro de la fiesta sentada con unos maceteros, que ahí la veo sentada con un tipo. Además, como no tomáis nunca... Se dijo que yo me había puesto celoso, no, para nada, porque si yo me hubiese puesto celoso la hubiese ido a sacar inmediatamente de ahí y capaz que a lo mejor hubiese tenido un altercado con el chico, que a lo mejor era amigo de ella. Entonces, no, pues yo simplemente dije, bueno, será un amigo y ella es totalmente libre de hacer lo que quiera, así que me fui al lugar donde estuvimos bailando. ¿Por qué no nos vamos juntitos ahora? Recordando, viejo, tiempo. Me gustaría volver contigo. No, yo me voy a quedar mejor así. Bueno, entonces, cuídate harto. Ya está. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Cómo que nada? Tenés loco lloroso. ¿En serio? Ah, qué mona. ¿Qué te pasó? Nada, es que me encontré con el Jorge, un poco de pena. ¿Quieres que te vaya a dejar al tiro? ¿Al tiro? Sí. Ya va, canta. ¿Qué onda? O ella misma me hubiese dicho, me voy a ir para mi casa, Rafael me irá a dejar, porque Rafael andaba en una camioneta, perfecto, llévatela, si no, no hay problema. Pero ella me dijo que sí, así que no, no hay problema. Y seguimos bailando ahí un rato, y eso como menos fue como a las cinco. Cuando retoman el baile, ¿siguen en la misma actitud que tenían? No, ahí ya fue como una actitud, ya no nos estábamos pensando, ya era una actitud bailando y conversando, pero ya no, ahí ya no, en la segunda vez que yo me encontré con ella, ya no pasaba nada, absolutamente nada. ¿Fue una de mi hijo? ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Ya? Bueno, en mi expulolo, pero no pasa nada. ¿Ah, pero no pasa nada? No. Tenemos que haber bailado unas cuatro o cinco canciones, y me dijo que quería ir al baño nuevo, y me vio que la acompañe. No, espérame. Y ahí ya pasaron esperando como a diez minutos. Lo más rápido que se me ocurrió fue preguntarle a una, decirle a una niña que pregunte por ella en el baño. Bueno, ¿puedes cachar cinta a la cinta dentro? ¿Qué cinta? Ah, mina de primera arquitectura. Ah, su cacho, espérate, voy a ver. Sí. ¿Sabes que no hay nadie? Y salió esta chica y me dijo, mira, ¿sabes qué? Dentro no hay nadie que se llama Cinta. A lo mejor se fue y tú no la viste. Ya, pues vale. Le dije, bueno, es imposible, porque yo estaba aquí esperándola y no ha salido. Así que pasó otra chica, le dije, le volví a hacer la misma pregunta, a lo que salió el rato después y me dijo, mira, ¿sabes qué? No hay nadie que se llame, no hay nadie que responda por el nombre de Cinta. Entonces, chuta, ahí, bueno, ahí uno piensa, ahí pensé dos cosas. Dije, a lo mejor, a lo mejor puede estar adentro, ¿cierto? O a lo mejor ella es al vivo y no nos vimos nuevamente. ¿Qué? No conocemos, bueno, ahí acá estamos. Hola, chiquillos. Hola, oye, ¿la Cintia? Como que no hallamos nada raro de que ella se le haya perdido porque en realidad con tanta gente se pudo haber ido, no sé, o cosas. ¿A qué hora ocurre eso? Como a las cinco. Le voy a decir que nosotros nos vamos. ¿Por qué? De ahí nos vemos. Chao, chao, que estés bien. Me fui a la fiesta de nuevo donde estuvimos bailando con el resto de mis compañeros y que ellos seguían bailando ahí todavía. Bueno, a ellos les pregunté por la Cintia y me dijeron que no la habían visto, pero que me echaron a vuelta al rato de la fiesta y se la pillaron. Así que, como la había visto conversando con un tipo y se fueron patrolando o a lo mejor están juntos, no sé. Así que salí de la fiesta y en vista que ya andaba, ya estaba, como se dice, me había agarrado el viento ya. Mejor me voy para la cabaña. A la cabaña de mi polola y ahí empecé a caminar y... O sea, yo reconozco que iba curado. Mientras tanto, esa noche en la casa de la familia Cortés, Olivia, la madre de Cintia, no podía conciliar el sueño. Hubo algo esa noche muy raro que a mí me preocupó. Yo nunca le he tenido miedo al viento. Pero esa noche no pude dormir. No pude dormir porque el viento no me dejaba dormir. Me asustó mucho, me asustaba mucho. Viejo, la Cintia no llegó anoche a dormir. ¿Cómo que no llegó a dormir? No, pues, su cama está hecha. Además, yo no la sentí. Cintia Cortés no regresó a su casa y la inquietud comenzó a invadir el hogar de los Cortés Pérez. Pasó a las 5, a las 6, ya no llegó. Nosotros con mi marido empezamos a correr. Llamábamos por teléfono a todo el mundo. ¿Qué imaginaba usted en ese momento, Olivia? No sé, yo me imaginaba que ella podía estar en la casa de alguien o que habían ido después. Yo dije, ah, bueno, ella volvió al taller. Seguramente estuve en la fiesta y ella volvió al taller, dije yo, pero después igual nosotros reaccionábamos y conversábamos los dos con mi marido. Pero si hubiese vuelto al taller, le decía yo, ella hubiese venido a buscar plata para comer. El sábado 1 de noviembre, pese a ser feriado, la escuela de arquitectura permaneció abierta. Esa tarde, en el taller, varios alumnos avanzaban en sus trabajos, entre ellos, Evelyn Villar y Carlos Núñez. Qué extraño. ¿Por qué? Y ya en la tarde, para poder trabajar en la casa, fui a Oscar Miqueta a la escuela. Y bueno, yo me encontré con los compañeros y como que... ¿Y cómo está la caña? Bien. ¿Oye? ¿Habéis visto a la Cintia? No, no la vi. ¿No la he visto? Yo pensé que se había ido contigo anoche. No, yo creo que se fue con el ex polólogo que estuvieron conversando. Cuando comenta de la fiesta, como que él me dice hoy y la Cintia como que no apareció más y no apareció más nomás. Así se me perdió. Fue lo único que me dice de la Cintia. Esa tarde del sábado, Olivia se comunicó con varios amigos y compañeros de Cintia, intentando infructuosamente averiguar sobre el paradero de su hija. Hola, Marcela. ¿Hablas con la mamá de Cintia? Sí. Quería hacerte una pregunta. ¿Tú sabes algo de mi hija? Si tú estuviste anoche con... ¿No? Pasaban las horas y nadie sabía nada sobre el paradero de Cintia Cortés. Pero cuando ya llegó como a las 6, a las 7 de la tarde no llegó y ahí ya nos volvimos locos. Fuimos al carabineros y fuimos a... como a las... 10, 11 de la noche tiene que haber sido. Mira, lo que pasa es que yo venía a decirle que mi hija no ha llegado. El viernes salió para la universidad y no llegó y ella me avisa cuando se queda afuera porque a veces se ha quedado pero no me avisó y no ha llegado. Esa noche se amaneció mi marido buscándola. Él fue al hospital. Fue a... a varias partes. Caminó en la noche como a las 3, a las 4 de la mañana. Él no se aguantaba, no podía estar sentado al lado mío. Él decía, no, sí, yo tengo que salir a buscarla. Cuéntame, ¿qué han sabido? ¿Han averiguado algo? Yo ya hablé con casi todos sus compañeros que estaban en esa fiesta. ¿Y qué te dicen? Nadie sabe nada. El domingo 2 de noviembre ya cundía la desesperación. Los padres de Cintia se reunieron con otros familiares. Allí comenzaron las primeras opiniones discrepantes e incluso algunas recriminaciones. ¿Y desde el viernes que no llega? Sí, ¿por qué? Pero como mierda dejaron pasar un día, ¿cómo dejaste pasar un día? Pero si yo dejé pasar un día, yo le dije a tu hermano que quería ir a la la quiera para saber dónde estaba. Viejos, tranquilo, no le dé a ver. ¿Cómo puede ser posible que la niña no llegue hoy? Si siempre llega. En todo caso, fuimos a Carabinero y ahí dejamos la denuncia. Pero eso no es nada, no es nada. Hay que hacer algo más, hay que seguir a buscarla, hay que hacer la denuncia en investigaciones. Yo voy a hacer la denuncia. Yo voy a ir donde el Jorge. él le va a preguntar algo, él tiene que saber algo. Nos vemos más tarde. Esa misma noche, los amigos de Cintia llegaron hasta la casa de la familia Cortés. Ahí llegaron. Carlos Núñez fue conminado a asistir. Fue una reunión tensa. Ya, weón, siéntate ahí, weón, y di todo lo que sabés. No, pues yo... Claro que es tensa porque en el sentido de que, claro, una compañera que desapareció el bien en la noche, no llegó el sábado, no llegó el domingo y según su mamá decía que ella nunca salía, nunca llegaba tarde. Lo que te dije antes, que acompañé a la Cintia al baño y ahí la perdí. Rafa le dice al Núñez, le dice, mira, si yo lo siento mucho, le he de ver las cosas y hay que decirlas tal como son. Yo le dije a la Cintia contigo. Y cuando me vine, le dijo, eran las 5 o 10 de la mañana y la Cintia se quedó contigo. ¿Y cómo reacciona a Núñez? Y Núñez le dice, no, le dice, conmigo, sí, le dijo, sí, te quedó conmigo, pero a mí se me perdió en el baño. Fue al baño, le dijo, y a mí se me perdió en el baño. ¿Y de la casa no lo viste salir? No, no, si, si, ya entró y después no salió más. Nervioso. Se confundía en las cosas que decía. ¿Cómo? No, ¿No salió más? ¿Está inseguro? Sí, sí, está inseguro. Me quedé esperando afuera, me quedé esperando afuera en el rato. No me levantes la boca. Igual me puse un poco nervioso por el asunto de que, claro, yo estuve bailando con ella y a mí, a mí me dio vergüenza por el asunto de que yo había atinado con ella. Me dio vergüenza por el asunto de que, claro, por los besos. Claro, por los besos y porque yo tuve el miedo de decirle, por ejemplo, al papá y a la mamá que yo había atinado con ella y que después yo haya echado pescado, o sea, no nos vimos mal. Ese día en la siguiente estaba llorando y había peleado con su ex pololo que este hueoncito que viene entrando ahora por la creencia. cálmese, por favor, cálmese. Y ahí Rafa dijo que la había visto llorando, que se le había acercado llorando y partes que yo no sabía. Ese llanto que relata Rafael es producto de la discusión que ella tiene con su ex pololo Jorge Romero, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Nunca peleamos, nomás, yo le pedí que volviéramos, a ella le dio pena y eso fue todo. ¿Cómo notaste a Romero, a su ex pololo, esa noche cuando él entrega su versión? Bueno, yo lo noté como nervioso porque como que todos lo acusaban, que lo habían visto con la Cintia y como que él decía que él no le había hecho nada a la Cintia para que estuviera llorando. entonces estaban como como todos en contra de Romero y como que también se en contra de Núñez porque como que entre los dos se alegaban de que no, si estuvo contigo, que yo lo vi contigo, que cosas así. No la viste con nadie más, Juan. Cuando me fui ella se quedó con un weón flaco, un poco más alto que ella. Yo soy del mismo porte que la Cintia, Juan. Yo le dije, bueno, contigo la vi porque el tipo tenía una forma particular de pelo, entonces yo le dije, bueno, era tú, contigo estaba conversando y Rafael dijo, bueno, la Cintia me contó que tú estuviste peleando con él y el chico dijo, no, eso no, yo jamás peleé con ella. Entonces ahí como que se armó como una discusión porque Rafael decía que él había, que este chico había, perdón, había, peleado con Cintia y que la había insultado por lo que contaba Rafael. Que la había insultado y muchas otras cosas más. Y él decía que no, que no, que ella habían estado conversando y nada más que conversación. Entonces, yo igual, yo ahí como que igual, como que no me enojé pero como que dije, bueno, oye, si Rafael está diciendo eso porque la Cintia le contó y tú estás diciendo otra cosa, oye, ¿qué pasa? Lo único no más que digo que ese bueno lo vi de espalda andaba con un jockey y andaba de Steve Sport y eso es todo. ¡Japás me he vestido de Spurco! Lo dice, que es estrella de Spurco. ¡Por favor! Además que todos saben que vos terminaste con la Cintia. ¿Qué voy a que hiciste vos de Spurco? A Núñez lo noto alterado porque como que todos lo acusan y él como que se defiende de que no, de que yo no andaba vestido así porque el romero decía que lo había visto con un chico vestido de tal forma que señalaba que era Núñez. El día lunes, la noticia de la desaparición de Cintia ya circulaba en todo Valdivia. A partir de esa misma mañana los familiares y amigos organizaron grupos de búsqueda pero no había ninguna pista, ninguna señal sobre el paradero de la joven universitaria. ¿Cuándo usted va asumiendo la posibilidad que a Cintia le pudiera haber pasado algo trágico? El día lunes. El día lunes yo... Yo ya perdí la esperanza. Con el correr de las horas se fueron sumando a la búsqueda más alumnos de la Universidad Austral. El martes apareció Carlos Núñez. Después tú colaboras en la búsqueda, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Si al final era... Para empezar, era compañera mía. ¿Cierto? Estuvo conmigo. Yo fui la última persona que la vi. Entonces, es lógico que igual me produce un problema. La policía comenzó a barajar distintas hipótesis. Sin embargo, a esas alturas las principales sospechas apuntaban a Carlos Núñez, la última persona que aparentemente había estado con Cintia. Hace un seguimiento por donde yo ando recorriendo. Por ejemplo, cuando llegaba a la cabaña ellos se ganaban afuera y lógico que no van a estar con un auto que diga de Chile. Había sospechas fundadas en que Cintia Carlos Núñez tenía participación en este hecho. Carlos Núñez y su familia comenzaron a sentir la presión de la policía. Sus padres estaban particularmente inquietos. Nosotros con tu madre aquí te trajimos porque queremos que tú nos cuentes exactamente lo que pasó. Pero dale, con lo mismo, viejo. ¿Cuántas veces? Es que queremos ayudarte, tu madre y yo te queremos ayudarte, queremos hijos. Ya les dije, viejo. ¿Qué pasó? Ya les dije, la Cintia entró al baño y ahí no salió más. ¿Estás seguro? Sí, se me vine solo. ¿Te acuerdas bien de eso? Yo me fui a las 5 y cuarto de la mañana y después no supe nada más. ¿Cuántas veces? Si tú nos dices que así fue, confiamos con tu madre. ¿Listo? Vamos. Ya. Chao. Vámonos. Pasaban las horas y los días y no surgía ninguna pista sobre el paradero de Cintia Cortés. La sensación de miedo e incertidumbre entre sus familiares y sus amigos continuaba creciendo. Valdivia aún no se reponía de la misteriosa muerte del joven James Emmott y ahora la vida de otro estudiante universitario estaba en serio peligro. Una sensación de fatalismo que recorría el ambiente y que aumentó dramáticamente cuando el día 6 de noviembre apareció en uno de los jardines cercanos a este edificio la Facultad de Arquitectura uno de los zapatos de Cintia Cortés. 24 horas después un alumno de la misma universidad austral descubrió exactamente en este sector de la ribera del río Valdivia una pierna que se asomaba entre los matorrales. ¡Suscríbete al canal! Muy pronto, este lugar se llenó de policías, marinos y autoridades. Al remover las ramas y los arbustos, apareció el cuerpo sin vida, golpeado y semidesnudo de Cintia Cortés. Estaba a no más de 300 metros del moderno edificio de la Facultad de Arquitectura. El mismo donde la joven construía sus sueños de progreso y superación. Eran las 3 de la tarde del 7 de noviembre del año 2003. El cadáver de Cintia fue trasladado hasta el Instituto Médico Legal. Allí fue reconocido por sus padres. Y mi marido dice que yo lo único que me voy a revisar eran los dientes. Pero tenía su caritencia. ¿Quién mató a Cintia Cortés Pérez? La estudiante de primer año de arquitectura de la Universidad Austral fue sepultada en medio del desgarrador de consuelo de su madre, llevándose el nombre de él o los homicidas a la tumba. Un misterio que la policía busca desentrañar. La tercera semana de enero del 2004, dos meses y medio después de la desaparición de Cintia, surgió una inesperada pista. Una testigo secreta, con valiosa información que transmitirle a la policía. Era una amiga de Viviana Velázquez, la polola de Carlos Núñez. El Carlos, su pololo, llegó pero embarrado entero hasta el muslo y tenía como las manos como hinchadas, como rojas, así como con sangre. Hay una tercera persona que escucha a Viviana que no calzan las horas exactamente dentro de las cuales se cometió el delito y eso activa a la policía. Por esos días, Viviana estaba de vacaciones en Calbuco, en la casa de sus padres. Con los datos entregados por la testigo secreta, la policía viajó hasta allí para interrogarla por segunda vez. En su nuevo testimonio, habría cambios radicales. Así lo consigna el abogado creyente, Alfonso Durresti. Esta es declaración de Viviana Alejandra. En la madrugada le pregunté por qué había llegado a esa hora y me respondió que había estado en la escuela de arquitectura y que había peleado con alguien y que lo habían detenido carabineros. Laurita, ¿por qué andés llegando a esta hora? No, porque después de la escuela me agarré con un weón y llegaron los pacos y sellaron el carnet. Tengo que buscarlo más tarde. Yo después de un rato le registré la billetera y encontré el carnet y la billetera. ¿Tenís dos carnet? ¿Tenís dos carnet? No, no tengo uno. ¿Por qué me mentís, Carlos? ¿Por qué? Esto, pues mira. ¿Por qué no lo volvieron? Carlos, ¿por qué no me contás en quién estoy metido? Por lo que le pregunté, ¿por qué me había mentido y me señaló que había estado en la escuela y que después se había ido a la fiesta del casino? Mira cómo está, está ahí todo borracho. Carlos, mira tu cuello, ¿qué te pasó? Carlos, mira tu mano cómo está. Sí, ya se me fue dado. Yo le pregunté por qué tenía las manos de esa forma, pero nada concreto me contestó porque estaba medio dormido. Después en horas de la tarde conversamos bien y me dijo que realmente no había tenido la pelea ni había estado detenido, sino que había peleado con unos tipos que no sabe quiénes eran. Esa mañana, Carlos le contó a Viviana que cuando regresaba de la fiesta se topó con tres alumnos de la Escuela de Ingeniería Acústica. Según su versión, se habría dirigido con ellos a un bar donde habrían estado durante el largo rato ingiriendo alcohol. Según el abogado de Urresti, el nuevo testimonio de Viviana entregaba otros elementos que comprometían a su pololo. Señalo que además tenía tierra en sus pantalones, específicamente en la parte del traste y en la parte de las piernas, en ambas, pero no era barro, sino que era tierra seca. Esto no lo mencioné en la declaración porque pensé que él tenía que decirlo y yo me enteraría porque él me lo iba a decir. Apenas se fue la policía, Viviana llamó a Carlos a Valdivia para alertarlo. La situación se complicaba. Aparecían varias contradicciones. Uno de los puntos más débiles de Núñez era probar su encuentro y posterior borrachera de madrugada con los alumnos de Ingeniería Acústica. Pero tú inventas, Carlos, que había estado tomando con gente de acústica. A ver, yo claro, la Viviana, el día que yo llegué, el día de la fiesta, yo le dije a Viviana para que me dejara tranquilo porque me estaba preguntando, me acosaba las preguntas y yo le dije, mira, ya, porque llegaste hasta ahora, bueno, salí de la fiesta y me encontré con unos tipos y me fui a tomar el torreón, una cerveza, listo. Y dejó de preguntarme y ahí ya como que se acabó la discusión y ya anda a acostarte. Núñez estaba en dificultades. Había mentido y la policía podía enterarse. Después de hablar con Viviana se dirigió hasta la Escuela de Ingeniería Acústica. Y vas a la Escuela Acústica a pedir una lista y lo asocias a esto con que había estado tomando con unos tipos de acústica que finalmente se demuestra que eso no había ocurrido así. No. ¿Te pones muy nervioso con eso? Lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros con Viviana siempre conversamos por teléfono. ¿Ya? Nosotros fuimos a hacer unos trámites allá a la escuela, pero a buscar el número del chico que estuvo en la puerta. Cuando Núñez habla del chico que estaba en la puerta en realidad se refiere a Richard Garay, el amigo que la noche de Halloween le ayudó a que Cintia entrara gratis a la fiesta. Pero Richard no estudia Ingeniería Acústica. No, Richard estudia electrónica, pero es que resulta que en la escuela, o sea, las escuelas tienen acceso a todos los alumnos de la facultad. ¿Se fijan, no? No, no entiendo mucho. O sea, tú supuestamente vas a buscar datos de Richard a una carrera que él no estudia. No, yo solamente voy a saber averiguar si se puede meter al sistema, porque uno como estudiante no se puede meter a un sistema. Pero sí las secretarias, las secretarias tienen acceso a todos los alumnos. ¿Y por qué escoges acústica? Porque es la escuela que está más cerca, o sea, esa es la escuela de mi casa, allá, es la escuela que está más cerca. ¿No es razonable que si tú quieres averiguar cómo funciona el sistema vayas a tu propia escuela o a la escuela donde...? Puede ser, puede ser. ¿Y por qué te interesaba tanto ubicar a Richard? No, o sea, para conversar por el asunto de que él me vio en la fiesta, él me vio que yo no andaba haciendo nada malo, él podía avalar de que yo no andaba a ver Dios nada. Efectivamente, el testimonio de Richard podría serle de utilidad. Según Caray, él vio a Núñez cuando salía de la fiesta. Al menos hasta el momento en que lo vi salir desde la puerta, él sale solo. pero tenía un talón de Aquiles su mentira sobre la borrachera con los alumnos de ingeniería acústica. Una hebre investigativa que los hombres de la SIP no iban a desaprovechar. Trasladaron a Carlos hasta la escuela de acústica para verificar o desvirtuar su versión. Necesito ver todas las fotos y nombres de los alumnos de acústica. Qué raro. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo preguntan? Le pregunto por qué hace unos días vino un chico a preguntar o a pedir lo mismo. ¿Será ese? Sí, el mismo. Muchas gracias. Ha sido de mucha utilidad. Ahí fuimos a reconocer la foto y ahí era lógico porque si yo había dicho una mentira yo había dicho que me había encontrado con unos tipos y yo no podría decir que estuve con él porque jamás había estado con él. Entonces yo le dije no sé se parece a él pero no es no sé no me acuerdo. Él construye la teoría de haber estado bebiendo de haber estado con unas personas de acústica. Él concurre a la a la facultad de acústica a tratar de identificar algunas fotos de alumnos toda vez que la policía comienza a preguntarle y no logra señalar quiénes eran efectivamente dice estuve con alguien ahí en la noche y solo sé que eran de acústica. Eso también falló y así consta en el proceso. Luego se cae esa teoría igualmente. Leí todas las declaraciones respecto a eso pero en este momento no lo recuerdo y no lo recuerdo por un motivo muy simple porque era totalmente irrelevante. Por ese motivo no lo recuerdo. No, sinceramente no le voy a mentir sino no recuerdo esa parte. Recuerdo sí lo de la escuela acústica que le estuvo allá. Recuerdo las explicaciones yo se las pedí también a él después. Dentro de las pocas veces que conversaba con él se las pedí él me la dio eran bastante lógicas en la causa no aparecía nada importante como que lo estuviera preparando cortada. Aquí hay claramente antecedentes claros y precisos en que este joven no dice la verdad en las primeras declaraciones que oculta información que luego hay un carío con su polola. Yo quería agregar a mi declaración anterior que yo me levanté a las 8 de la mañana no a un cuarto para las 6 como dije antes. Esto lo señala la polola la verdad fue que me levanté a las 8 horas y lo encontré recostado en el sillón. Aclaro que señalé a las 5.45 para justificar a Carlos y por las horas que él me dijo pero no fue por mi propia iniciativa. Tengo que aclarar que lo dije para proteger a Carlos. Claramente Carlos Núñez llega a altas horas de madrugada llega a la casa de su polola y no logra explicar ese lapso de tiempo en que se le deja de ver en la universidad y la llegada a la casa de la polola. Claramente ahí hay un lapso de tiempo que no ha podido explicar. Que solo se explica entre las 5 y las 8 de la mañana. Entre las 5 y las 8 de la mañana que es precisamente el momento en que se deja de ver a Cintia y el momento en que de acuerdo a todos los antecedentes de data de muerte es donde se habría cometido el homicidio. Lo desperté y me di cuenta de que estaba súper borracho. Me di cuenta de que tenía un rasguño aquí en el cuello. ¿Por la pelea? Se dijo de un rasmillón que yo tenía en el cuello. Claro, yo tengo un polar que es súper ajustado de cuello acá. Entonces, ella a mí me estuvo zamarreando del polar y probablemente con el cierre a lo mejor no me produjo un rasmillón porque el rambión se quedó por lo menos una o dos semanas. Me dejó enrojecido y un tío por aquí más o menos. Y le miré las manos y también las tenía rojas, las tenía que hinchar. Y le pregunté qué había pasado y me dijo que se había agarrado a combos con un tipo. Por X motivo se me hinchan de vez en cuando por, no sé, por el calor o a veces por el frío se me hinchan notoriamente las venas de los brazos. Y bueno, ese día yo llegué así, pues llegué con las venas hinchadísimas. Se me marcaban aquí las venas por acá, por acá, aquí las manos que se notan. y Viviana dijo eso porque Viviana jamás dijo que yo tenía las manos hinchadas. Sí, eso aluciona a las venas, claro, y a lo mejor a las venas de la mano, pero no las manos hinchadas. Oye, ¿hay algún momento que tú le solicitas a Viviana cambiar su declaración para no crearte problemas con respecto puntualmente a la hora de llegada? No, por ningún motivo, por ningún motivo. Porque, no, o sea, yo, en vista después de que Sinta estaba perdida todo el cuento, claro, si uno le dice tienes que ser cuidadosa con lo que dices porque, por lo que pasó, le interpretaron muchas cosas se le interpretaron de otra forma. Evidentemente lo deja al descubierto en sus mentiras. Los hechos comenzaban a desencadenarse rápidamente. El 20 de enero Carlos Núñez fue interrogado largamente por efectivos de la sección de investigaciones policiales CIP. Núñez negó toda responsabilidad en la desaparición de Cintia. Nosotros con la Cintia no éramos nada, éramos... sí, porque se están diciendo que... están diciendo que éramos polóbulos o amigos y no... El duro interrogatorio a Núñez continuó durante toda la tarde en el cuartel de carabineros. Carlos comenzó a sentirse acorralado según él por la presión ilegítima de los policías. Hay otro carabineros que me dice oye, tu hermanita está solita en Chiloé. Así como viene de una manera bien irónica. Y eso a mí me afectó ¿por qué? Porque ellos sabían que mi hermana estaba en Chiloé. De acuerdo a la versión de Núñez las supuestas amenazas se extendieron también hacia su polola Viviana Velázquez. El mismo tipo que me había hecho mención de mi hermana me dijo la Viviana va a gastar el pato roto. Decían que igual al fin y al cabo igual iban a hacer que yo iban a hacerme el culpable. Según Núñez la violencia psicológica en su contra fue en aumento. Es con las palabras textuales ¿eh? Ya, po' ¿qué hiciste con la cintia? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo la mataste? Y ahí los tipos estaban ahí abusando, abusando ahí molestando ¿qué le hiciste a la cintia? ¿Por qué la mataste? Es un desgraciado ¿por qué la mataste? ¿Cómo la mataste? ¿Dónde la dejaste? ¿Por qué la dejaste ahí? Para sumar a todo el trago que hicieron ellos me mostraron un sobre con el logotipo del servicio médico legal y me dijeron bueno, mira Carlos ¿sabes qué? Aquí están las muestras del médico legal y vienen con tu nombre y apellido. Por lo tanto se quiere decir que tú eres el culpable. Y ahí uno entra en conflicto porque dice chuta yo sé que yo no la maté pero estos carabineros me están acusando y a lo mejor manipularon cosas ¿para qué? Para acusarme. Llegó un punto en que yo ya reventé. nos fuimos al... a donde estaba como en un cerco y me dijo que no, que... y me dijo que no, que... Que yo tenía que terminar con mi color, la... La de Diana ¿Qué color? ¿Cómo terminás con la de Diana? ¿De qué estás hablando? Que si no terminás te voy a hacer cagar, güey ¿Qué es el cagar? ¿Qué es el cagar? ¿Qué es el cagar? ¿Ah? Y ahí se puso... Se enojó y... Y me dijo que me iba a cagar ¿Me voy a cagar? Mara que culiaba, güey, mara que culiaba ¿Ah? Víjate, pues, me van a quitar, ¿eh? Víjate ahora, pues, ¿eh? Andate, ¿cómo vas? Sí, se puso, se puso... Se puso como hueón Y me fui embolada y... Y le empecé a bretar el cuello Hasta que dije que yo la había matado ¿Cómo ocurre eso? Claro, porque ya ahí los tibos Después de que me mostraron el sobre Me dicen, bueno, ya... Tú fuiste y tú fuiste, no más Y la just... Oye, ¿sabes? Y el magistrado te va a llenar en años Porque me decían, con este sobre La justicia va a decir que tú eres el culpable No, 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 no... Pero como una persona inocente Podía confesar con lujo de detalles Un crimen que no cometió Según Núñez, fueron los propios carabineros Los que le indicaban el camino Para autoinculparse Oye, Carlos, tienes que decir A lo mejor, no sé, una pelea A lo mejor tú las amarraste el cuello Y no sé, algo pasó Y tú a lo mejor creíste que estaba muerta A lo mejor estaba viva Y tú la arrastraste con la bufanda Y... no sé, pues... O sea, ellos te van dictando Según lo que tú señales Te van dictando No, no me van dictando Sino que me van como... Me van dando los puntos Y yo tengo que tratar De los distintos puntos Y los juntando Entonces ahí ya salió la nueva confesión De claro, llegamos al lugar Y que ahí... Bueno, ahí dije Bueno, que la había... Más o menos pareció lo que me habían dicho Que yo después de la discusión La zamargué el cuello un rato Cierto, le había pegado unos combos Y... bueno Y eso más o menos Que lo que me dijeron Que el que había pescado la cinta Y que la había arrastrado del cuello Cierto Y que la tiré al río Ahora a mí se me hizo Se me mostró un montón de detalles Como las fotos del cuerpo Como lo encontraron Me dijeron Mira, la cinta andaba Con zapatos negros Cierto Como chalita Con jeans Cierto Con un chaleco Con un bolso café Y con una ofanda ¿Qué tipo de calzones? Cierto De ropa interior Entonces A mí se me dieron muchas cosas Que... claro Pero era para que yo Pudiera formular Una... Una... Una confesión ¿Bajo qué circunstancias Se produjo la confesión De Carlos Núñez? ¿Fue realmente el joven Acorralado por sus propias contradicciones Y por el peso De las evidencias Y las pruebas Que la policía Le presentaba Una tras otra? ¿O por el contrario? Como él lo señala ¿Pudo haber sido víctima De apremios psicológicos Que lo atemorizaron Y terminaron Por desesperarlo Y abrumarlo Al extremo De confesar Con lujo de detalles Un crimen Que no había cometido? Yo diría Que el trabajo De carabinero Fue muy serio Y naturalmente Yo respaldo El accionar De mi gente Porque me consta Me consta De que fue Un trabajo profesional El 21 de enero Valdivia Amaneció conmovida Por la confesión De Núñez Una declaración Que Carlos Mantuvo inalterable Durante tres meses Y de la cual Solo comenzó A retractarse Cuando contrató A un nuevo abogado El conocido penalista Fernando Castro La confesión No me calza La confesión Es el único antecedente El único antecedente Y se lo digo En forma muy responsable Y que inculpa Carlos Núñez Esa confesión ¿Es real o no es real? Yo le estoy diciendo Que no es real Por tal motivo Se supone que todo crimen Tiene un leitmotiv Una razón Para cometer un homicidio Pero la razón Que da él Por lo que Por lo que lo hizo Fue porque ella Le pidió Que si él No abandonaba Y dejaba su nombre Ella iba a ponerse a gritar Y decir que él La había querido violar Y lo iba a meter preso Primera causa Eso es absolutamente absurdo ¿Por qué? Porque eso podría ocurrir Quizás en una pareja De amantes De 10 años 20 años Etcétera Pero no en una pareja Que ocasionalmente Se estaba conociendo Esa noche Intimando por primera vez Esa noche En forma totalmente ocasional Después la forma Como lo relata De que se enfureció Se gritaron Se pegaron Él la tomó del cuello Y la estranguló Prácticamente Ella cayó al suelo Él quiso simular Que lo que había ocurrido ahí La muerte de ella Porque pensó inmediatamente Que estaba muerta Quiso dar la impresión De que eso había sido Una violación Entonces para eso Le sacó los pantalones Y la ropa interior Y sacó herida Hasta cómo era La ropa interior de ella A las 5 y media de la mañana Ebrio como estaba Reconocidamente ebrio Se fijó hasta Cómo eran los zapatos Él dice que la tomó Y la arrastró Del cuello Con la bufanda Y más o menos Aproximadamente 25 metros por terreno Desigual La llevó hasta una pendiente Y la dejó caer Tomó la bufanda Y la tiró hacia el lado izquierdo Él es zurdo Debería que la tirara Al lado derecho Y es imposible Arrastrar un cadáver 25 metros Con una bufanda La bufanda se sale Lo concreto Es que Carlos Núñez Había confesado Ante la policía El crimen De su compañera De curso Cintia Cortés Dos días después Sería conducido Ante el juez Samuel Muñoz Ante la expectación De la gente Era sacado Del tribunal Rumbo a la cárcel Curiosamente Carlos Núñez Ratificó Ante el juez Muñoz La confesión Que hizo Ante los carabineros Supuestamente Bajo presión La gran pregunta Es por qué Ante la justicia No se retractó Inmediatamente Es obvio Que la primera duda Que no se lo produce El tribunal No tenía por qué Estar a seguir Con la misma historia Pero él dice No, ya venía tenso Venía con todas Las amenazas Que había recibido Con todas las presiones Que había recibido Según lo que me comentó Él Y además Me dijo Los funcionarios Estaban ahí En la sala En que me estaban Interrogando Yo estaba Con carabineros Delante del juez Por supuesto que sí ¿Por qué Una vez delante del juez Tú reiteras exactamente Porque claro Estaba el tipo Presionando Y no voy a decir Que era un cabo O era un carabineros No, era el capitán Y ahí viene todo el asunto De que claro Si me pillaba la justicia Si la justicia me decía Carlos Núñez la mató Me iban a reventar Ahora si yo confesaba Me entregaba la justicia Iban a ser atenuante Entonces tuve que Volver Y no Y ni siquiera Ni siquiera Cambié cosas No Si la declaración Fue Fotocopia de la otra ¿Por qué? Porque fue una cosa Que me la aprendí Nomás La salida de Carlos Núñez Hace la penitenciaría De Valdivia Marcó sin duda Una nueva etapa A la investigación Del asesinato De Cintia Cortés Yo no podía creerlo No podía creerlo O sea nunca Jamás Se me pasó por la mente Que fuera un compañero Todo parecía En contra de Núñez Sin embargo Algunos testimonios Como el de un amigo Con quien se vio Esa noche en la fiesta Planteaban dudas Respecto a la eventual Culpabilidad de Carlos Cuando me iba yendo Que lo vi irse Tomar rumbo Hacia el centro A la hora en que dicen Que Estaba en el botón Botánico Supuestamente Con la cinta de cortés ¿Y qué hora fue eso? 20 para las 6 de la mañana ¿Y lo viste Yéndose solo? Solo Sí Una vez producida La confesión El juez Samuel Muñoz Ordenó que a Carlos Núñez Se le practicara Un peritaje psiquiátrico El que fue realizado Aquí en el hospital Regional de Valdivia Una diligencia Una diligencia que duró Aproximadamente Dos horas y media Y que estuvo a cargo De los doctores Fernando Bertrán Y Miriam Hasse Quienes En su informe Ante la justicia Señalan que el joven Posee una personalidad Psicopática En estructuración Y que manifiesta Incapacidad De reconocer Y sensibilizarse Ante el dolor ajeno Y si dicen que yo soy Un psicópata Tienen que encontrar No sé Algún síndrome Algún no sé Las cosas que saben ellos Pero eso no lo van a encontrar De un día Del día que me hicieron El examen Al otro día Yo creo que si ese examen A mí me lo hacen Seis meses después Yo creo que Saldría una persona Totalmente normal Como lo soy Ha trascendido Que el joven Confesó voluntariamente Ante los doctores El crimen Mostrando una sangre fría Que impresionó A los psiquiatras Con frases textuales Como El condorito Que me mandé Para referirse A la muerte De su compañera De curso ¿No sentiste Que delante De los psiquiatras Era una buena oportunidad De decir Mira a mí Me han presionado Es que Es que Es súper fácil Hacer esa Decir Oye pero tú Pudiste haber dicho Mucho antes Es súper fácil Hacer esa pregunta Pero cuando uno está Porque yo estuve mal Súper mal Cuando llegué Entonces es súper Como le dice Es súper fácil Le decir Oye Pudiste haberle dicho A cualquier persona Que tú no eras Y que te estaban presionando Pero es que no es así Porque uno está mal Está mal Psicológicamente está Pero mal Hecho mierda Entonces No sé No sé No eras capaz De decir No Porque uno Es que Es que es complicado Decirlo Porque uno No sé Es que la única palabra Es decir Uno está mal A esa altura A esa altura La universidad Austral Era visitada Por un fuerte Contingente policial Hasta el lugar Llegaron también Los familiares De Carlos Y Cintia La casa de estudios Fue completamente Desalojada Sin embargo Antes de abandonar El recinto La prensa Captó este maniquí De similares Características A Cintia Que fue llevado Hasta el lugar Donde murió La universitaria Incluso Le faltaba Uno de sus zapatos A eso de las 6 de la tarde Salió de la cárcel Carlos Núñez Una vez al interior Del campus Fue llevado Por todos los rincones Donde habría estado Aquella fatídica Noche de Halloween El recorrido Se inició en el casino Lugar donde se realizó Aquella noche La fiesta Él me iba leyendo No más Oraciones de No sé Dos líneas Tres líneas Cuatro líneas Y yo la iba Haciendo Porque ellos Iban grabando Pero la mayor parte De las diligencias Se hicieron en la ribera Del calle calle En el perímetro Delineado Como el punto Donde fue asesinada Y luego arrastrada La joven Para más tarde Ser escondida Entre los matorrales Detalles que precisamente Fueron reconstituidos En el lugar La forma como Habría sido atacada Despojada de sus ropas Y finalmente asesinada Yo tuve que hacer cosas Y no las hice todas Cosas que no había hecho Y más encima Que era matando a una persona Por ejemplo Eso La forma en que yo Le saqué los pantalones Supuestamente Eso no la pudo hacer Ni siquiera con un maniquí Entonces el magistrado Dijo No, no Dejé Bueno, no la hagamos Después ¿Cómo la arrastré? Yo ahí Me puse yo Me quebré Porque yo ahí Ya no aguantaba más Ya no aguantaba más Porque estaba Estaba como recreando Una mentira No hay un momento Donde tú Sientas a través De una mirada Con el juez A través de un gesto De pedirle ayuda Por esto Que tú Estás Es que el magistrado Ya estaba en una posición Negativa Y que al final Yo esa situación La noté Igual como del principio Porque igual Como que estuvo presionando Y presionando No sé Por lo mejor No sé Pero siempre Nunca Nunca tuvo Como una buena mirada Supuestamente Núñez Arrojó el cadáver De Cintia En un socavón Natural Del sendero Y luego Lo tapó Con hojas Y ramas Lo que impidió Que fuera detectado Durante la búsqueda Una versión Absolutamente Desechada Por la defensa Del joven El abogado Fernando Castro Sostiene Que esa cavidad Fue construida Especialmente Para dejar El cuerpo De Cintia El que no pudo Haber estado Una semana En ese lugar Sin ser descubierto Hay testigos Que yo tengo Que relataron Que habían estado Ahí mismo Incluso En ese mismo lugar Y no vieron Absolutamente nada Con perros policiales Que no fueron Capaces de encontrarla O sea Perros ineptos Totales Con funcionarios Policiales De Cana de Negro Investigaciones Que peinaron El lugar Que recorrieron Todos buscando Con buzos Que estuvieron ahí mismo Buscando el cadáver Porque esto está Al lado del agua Estuvieron buscando el cadáver Y nadie encuentra el cadáver El doctor Luis Rabanal Quien en esa época Trabajaba en el Instituto Médico Legal De Santiago Fue consultado Como perito forense Según él Hay evidencias claras Que el cadáver De Cintia No pudo estar ahí Todo el tiempo Una prueba de ello Son las hojas verdes Y bien conservadas Que cubrían el cuerpo Si hubiese sido Colocada ahí Ocho días Ya no tendría La coloración verde Y mucho menos Estarían aún Con las hojas conservadas Pero Rabanal Va más allá Según él Hay pruebas científicas Que demuestran Que Cintia No murió La misma madrugada De la fiesta El informe El médico legal Dice que hay una data De muerte De seis días ¿Cuál es la conclusión suya? ¿Cuántos días Tenía la data De muerte? La data de muerte De Cintia Cortés No supera las 72 horas Ya Y si lo vemos O sea no más de tres días No más de tres días Ya Y eso está respaldado Como le digo Por resultados objetivos De laboratorio Ya Que órganos Por ejemplo Tan frágiles Tan friables Que se desintegran A las pocas horas De putrefacción Como el cerebro Como el vaso Confirmado por el estudio Microscópico Revelen que están conservados O sea No tienen O no dan El estado de descomposición Para seis Siete O ocho días Es decir No habría muerto Esa madrugada De la noche De esa fiesta De Claro O sea En otras palabras Los resultados periciales Técnicos periciales No coinciden Con la confesión Del único Digamos Procesado En esta causa Y por otro lado Es decir Perdón Carlos Núñez No podría Haberla matado Esa noche Por lo menos No podría No podría Porque no coinciden Los hallazgos autópsicos ¿Eres inocente? De todo De todo ¿Por qué te culpaste? Presione calabinero Según la familia De Carlos Núñez El joven Fue inculpado Artificialmente Por la policía Como una forma De proteger A los verdaderos Culpables Según ellos A Cintia La habrían matado Varios hijos De influyentes Personajes De la zona Carlos Padre Asegura Que inició Su propia Investigación Y tiene La siguiente teoría Según él Cintia Salió de la fiesta Con esos jóvenes Y se dirigieron Al vecino Balneario De Niebla Allí Al interior De un vehículo La habrían Tratado De violar Anduvieron En los molinos Prácticamente Con ella Y parece Que quisieron Abusar De ella Entonces Una persona Que realiza Una llamada Telefónica Llamando a carabineros Porque según Lo que ella veía Era que querían Estaban maltratando A una niña A una persona ¿Y usted cree que esa niña O tiene convicción Que esa niña Era Cintia? La persona Después la describe Cuando ve la foto Cuando ve imágenes Dice Pero si esa era la niña Que querían abusar Entonces ahí se arma Como el cuadro Sin embargo Los jóvenes Supuestamente Habrían sido Detenidos por carabineros Y trasladados Hasta un recinto policial ¿De dónde estaba Cintia en ese momento? Ahí tiene que estar En el vehículo Con ellos Con los jóvenes Venía con los tres Pero en ese momento Venía viva ¿No la habían matado? No, no Y si a Cintia La habían tratado De violar en la playa O cerca de la playa Y después viene en el auto Y carabineros Intercepta A los tipos Que la acompañaban ¿Por qué ella no ¿Por qué ella no pide auxilio En ese momento? Porque yo creo Que era como una pelea Pero al final Se arreglan ahí No sé El asunto Como ellos no hacen Lo que querían hacer Con ella seguramente Se calma el asunto Y se viene Según Núñez Padre La influencia de los jóvenes Les permitió Quedar libres Y siguieron de regreso A Valdivia Siempre junto a Cintia Se van a meter A una casa Con la niña Y ahí se encuentran Con otro grupo de personas Y ese otro grupo de personas Hay como tres o cuatro Que conocen exactamente a Cintia O sea, tienen relación De amistad un poco Y Cintia iba Por su voluntad Hasta ese momento Claro Porque ellas se conocen Entonces ya El asunto es distinto Pese a que la habían tratado De violar antes Claro, porque al final Le piden disculpas Creo yo Y ahí se arregla Entre todo el asunto Ellos arreglan el problema ¿Y dónde vuelve a ocurrir La crisis nuevamente Para que detone Que la asesinen Digamos, comienza Yo creo ahí de nuevo Comienzan, digamos Yo creo que ahí Comienzan a beber Y a estar ahí El grupo conversando Y seguramente Ahí hay un problema De drogas Y todo ese asunto Entonces ahí El asunto empieza A funcionar por ese lado ¿Y por qué la matan entonces? Hasta que se genera De nuevo otra vez el conflicto Otro intento de violación Claro Pero ahí les resulta Ella se defiende Digamos Y ella golpea Y rejuña A un joven A una persona ¿Y dónde la matan? Allí sucede Una situación Media complicada Porque al parecer De ahí Cuando sucede Toda esa cuestión Digamos Hay un grupo Que se va de ahí ¿Fue violada Cinta Cortés? No fue violada La autopsia Y la exhumación Acreditaron Fecientemente Que no fue violada ¿Cuándo la van a dejar Ahí a la orilla Del río Donde finalmente Se ha encontrado Su cuerpo? A ella La van a dejar Exactamente El día viernes En que encuentran El cuerpo ¿Cómo nadie ve eso Don Carlos? ¿Por qué ellos entran A la universidad A la hora Que no hay nadie En la universidad Seis y media de la mañana Entre seis y media Y siete de la mañana No hay casi nadie En la universidad Se encuentra el día anterior Un zapato de Cintia ¿No le parece extraño Que las personas Que quieren ir a botar Un cuerpo Van primero Botan un zapato Lo que genera Inmediatamente Atención sobre ese lugar Entonces es más difícil De poder ir a botar El resto del cuerpo Pero no le dieron Ninguna importancia En realidad A esa cuestión Del zapato Lo encontraron Y dije Nada Cortamos un zapato Y ya Curiosamente Núñez Padre Jamás ha puesto Estos antecedentes En manos de la justicia Tampoco Ha revelado La identidad De la fuente Que le entrega La información Ni los nombres De los supuestos Asesinos ¿Por qué esa persona Usted no la ha llevado A los tribunales? Porque esas cosas Son Digamos Se llegan Se llegan A acuerdos Con esas personas Y las personas Digamos Para entregar Información Le dicen a uno Bueno Yo me comprometo O yo les entrego Información Pero Bajo estas Y estas condiciones Entonces Yo tengo que cumplir A lo que me he comprometido Una cosa Que usted lleve Esa persona Al tribunal Y otra cosa Que usted Le diga al juez Oiga Mire La dirección Tanto La calle Tanto El departamento Tanto Y Pedro Juan y Diego Estuvieron con Sinte Pasa lo siguiente Pasa lo siguiente Para nosotros Es más importante Lograr Que Carlos Sea Absuelto A que siga una investigación Que puede durar Cinco años Seis años Yo creo que es parte De la cortina de humo De tratar de tirar el mantel Involucrar a más personas Realmente Nosotros como parte Creyente Creemos que eso Es canallisco Involucrar a una serie De personas Que no tienen Ninguna vinculación En la causa Que no han sido citados A declarar De ninguna manera Por la defensa En una presunta Confabulación De cómo ocurrieron Los hechos Esto es simplemente El tratar de Repartir culpas Señalar que esto Es un gran caso Que esta es una gran Bola de nieve Y nada de eso El 24 de diciembre Del año pasado La jueza Macarena Rebolledo Quien reemplazó En la causa Al magistrado Samuel Muñoz Le concedió A Carlos Núñez La libertad Bajo fianza Pero paralelamente Surgieron Otros antecedentes En su contra Producto De una conducta Impropia A los 14 años Carlos Habría sido expulsado Del colegio Salesianos Hay una denuncia Por Abusos O tocaciones De Niñas En un colegio En el cual Él cursaba Su enseñanza media Que provocó Entre otras cosas La salida De ese colegio ¿Por qué te echan Del colegio? A ver Voy a empezar A mí no me echaron Del salesiano A mí me retiraron Según Carlos Solo se trató De un malentendido Ocurrido En un baño Del colegio Allí Producto De la oscuridad Núñez Habría confundido A otra niña Con su hermana Tamara Me metí al baño Carlos Núñez Fue condenado Fue condenado Una sola cosa Una sola cosa Y me han preguntado Muchas veces Le digo yo A lo mejor No sé Si a lo mejor Es culpable A lo mejor Es inocente A lo mejor Lo hizo Pero de otra forma No lo puede haber hecho así O a lo mejor No lo hizo A lo mejor Fueron otros Busquenme todas las hipótesis Que quieran Pero en esta causa Carlos Núñez No pudo haber asesinado A Cintia De la forma como Él lo ha relatado Y si no La puede haber Hecho así ¿Por qué? Porque surgen Todas esas dudas Inmensas Hay una investigación De 5.000 fojas Con una decena De participaciones De policía De investigaciones De carabineros Trabajo acucioso Por parte De los distintos magistrados Que han pasado En esta causa Que conducen De manera indefectible Hacia la culpabilidad De Carlos Núñez Usted está ahora Absolutamente segura Que Núñez Es el asesino Sí ¿No cree Como dice él Que fue presionado Por carabineros? No, imposible No Yo miro al cielo Y le digo A Dios Que yo no fui El que mató a la Cintia Y lo juro Pero ahora Cualquier persona Puede jurar Hasta el perfecto Mentiroso Puede jurar Y sé que no va a haber Nada que calme Este dolor Nada Ni los años Ni el tiempo Ni que crezcan Mis otras hijas En vez de nietos Nada va a haber Que calme Este dolor Porque esto Es como un castigo Para mí La familia Núñez Ha dicho Que usted De alguna manera Han planteado La posibilidad De vengarse De Carlos Yo pienso Yo pienso Que antes De hacerle algo A él Lo haría Contra mi vida Porque yo No quiero convertirme En lo que Hizo la persona Que se llevó A mi hija Yo jamás Ensuciaría La memoria De ella Ponéndome A la altura De él Matándolo De ella